Durante el Congreso de Corporaciones Municipales de Desarrollo Social que se desarrolló en Iquique en agosto del año pasado, uno de los temas que más llamó la atención, y poderosamente la atención digo, de alcaldes y concejales que participaron en este encuentro fue particularmente la explicación de nuestro alcalde Jorge Soria respecto de la implementación del programa Teleclases. Con la finalidad de abordar este tema y conocer en detalle de qué se trata, nos encontramos en estos momentos reunidos con la señora Gladys Palenque, quien es coordinadora de Educación y al mismo tiempo es la encargada del programa Teleclases. Hola Gladys. Gracias, buenos días. Ella es coordinadora de Educación y al mismo tiempo es la encargada de la implementación del programa Teleclases. Gladys, ¿qué son las Teleclases? ¿En qué consisten? ¿Y cómo el municipio de Iquique, a través de su Cooperación Municipal de Desarrollo Social, llegó a ellas? Mira, las Teleclases son cálculas audiovisuales o videos audiovisuales que tienen como objetivo fortalecer el factor cognitivo y motivacional de los estudiantes. Estos videos tienen música, trabajan personajes, títeres, locaciones, se potencia la identidad del norte, de los de la región, pero específicamente lo que es la ciudad de Iquique en sus entornos. Esos son las Teleclases, videos educativos, donde el profesor va a interactuar con el alumno. ¿Por qué surgen las Teleclases, Gladys? Mira, las Teleclases surgen por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El alcalde de nuestra ciudad, don Jorge Soria, se ha dado la tarea de investigar sobre todo en el tema de lo que es la educación y sabe de una manera muy empírica de que los niños necesitan otros modelos educativos. Y dentro de este modelo educativo, trabajamos en este caso con las Teleclases. ¿Por qué la necesidad? Porque conocemos de que los códigos de comunicación de estas generaciones son audiovisuales. El rendimiento académico bajaba mucho y con ellas hemos podido subir el rendimiento académico. Y entonces surge como es la necesidad de que nuestras clases se correspondan con los nuevos códigos de comunicación. Estos niños son nativos digitales, por tanto y demás, es necesaria la interacción con este modelo pedagógico. ¿Cuáles son los beneficios que encierran las Teleclases para la aplicación del modelo educativo municipal en Iquique? Mire, las Teleclases tienen muchos beneficios. Primeramente porque optimiza el tiempo del profesor frente al alumno. La clase conocemos que tiene tres momentos importantes desde el punto de vista pedagógico. El inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio de la clase, el profesor tiene aproximadamente de 10 a 15 minutos para motivar al alumno y motivar y empezar el desarrollo de la clase. En esos primeros 10 minutos de la clase, o 15, ahí es donde va a insertar la Teleclase. ¿Qué tiene específicamente esa Teleclase? Contenido más motivación. Ahora, esa cálcula de 10 a 8 minutos aproximadamente que tiene, tiene todo el contenido de la clase bien extractado, pero con mucha entretención. Tiene música, tiene monito, tiene personajes, canciones, locaciones las más reales, ilustraciones. Tiene todo lo que el niño necesita desde el punto de vista audiovisual. Eso contribuye específicamente que el profesor cuando vaya a comenzar su clase ya el niño está motivado. Inmediatamente el alumno está apto para recibir lo que es la clase y al conocer entonces la clase, por supuesto, su aprendizaje es más efectivo. Hablamos de aprendizaje efectivo, hablamos de calidad de la enseñanza, hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje y ahí optimiza ese tiempo. El profesor no tiene que estar motivando tanto la clase porque ahí está. El ciclo de desarrollo de Teleclase está dado por todas las asignaturas de un currículo en particular. ¿Cómo es eso? Porque clase a clase, ¿cómo se estructura Teleclase desde el punto de vista metodológico? Las Teleclases están diseñadas en este momento desde prekínder hasta cuarto medio de todas las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencia, historia, educación física y ahora vamos a estar incluyendo inglés y con posterioridad las demás asignaturas. Cada clase, estamos hablando que por ejemplo el lenguaje tiene seis clases a la semana, hay seis Teleclases. En matemática tiene seis a ocho clases a la semana, tiene cada una de sus clases, o sea, en cada clase tienes un apoyo de una Teleclase. El profesor tiene la planificación, la guía de aprendizaje, pero a la vez le viene paralelo la Teleclase. O sea, que esa Teleclase está en correspondencia con los planes y programas que dictan Minedu. En este momento hay 3.121 Teleclases. Ya, aprobada y no solamente aprobada, sino también que está, pasó por el Registro de Propiedad Intelectual de Cormudesi. O sea, ya está patentizada o está con propiedad intelectual de comodidad. Como todo instrumento pedagógico, me imagino que surge, ya se han desarrollado etapas de aplicación y de verificación del resultado de este modelo en enseñanza-aprendizaje en un colegio en particular y en una asignatura en particular. ¿Cómo les ha ido en eso? Bueno, ha sido más grande. Los 26 colegios que tiene la Corporación, en todos los cursos y en todas las asignaturas, lo hemos aplicado durante todo el 2015 como Marcha Blanca. Eso generó que el 100% de acogida, o sea, de la respuesta positiva fue de un 100%, tanto de profesores como de alumnos y sobre todo del Consejo de Dirección del Colegio. Eso también generó no solamente la acogida, sino también los profesores o los alumnos quedaron muy motivados. Esto provocó también que el rendimiento docente del segundo semestre, porque se estaba aplicando como Marcha Blanca, subió inmediatamente. Inmediatamente. Subió el rendimiento docente. Eso se vio en los exámenes de CINSEC. ¿Cómo se desarrollará la etapa de implementación del programa Teleclases en nuestra ciudad? Esta producción, como está elaborada en Full HD, necesita, por supuesto, los equipos que sean en correspondencia, o sea, que sean compatibles. Para ello se hizo una compra de 415 Smart TV de 60 pulgadas, que en cada sala de cada colegio municipal está en el proceso de la implementación. En este momento ya hay varios colegios que se han instalado estas teles. Uno de ellos es el Colegio España, otro de ellos con las Caletas San Marco, porque también estamos viendo también la lejanía hacia los estudiantes de las áreas que no son de lo que es el casco urbano. Ahí están instaladas también las teles ya y estamos ya en el proceso de la entrega para que ya a la marcha con las teleclases. El programa tiene completo todo lo que es la enseñanza básica y parvularia, o sea, la parvularia pre-kínda y kinder, y de primero a octavo básico. Estamos en este proceso a un 28% aproximadamente de lo que es la enseñanza media, lenguaje, matemática, historia, física, química, inglés y biología. ¿Existe conocimiento de que el modelo Teleclases como tal se haya implementado en algún otro municipio de Iquique o incluso de Sudamérica? Los estudios realizados acá en Chile me han demostrado que este tipo de programa no ha estado de esta misma manera implementado acá en Chile. Por ejemplo, tenemos Nova Sur. Nova Sur es un programa educativo muy bueno, muy eficiente, pero es un programa que abarca lo que son temas. Y nosotros vamos directamente clase por clase, clase por clase. Acá en Chile no hay ningún tipo de este programa. Y hasta donde tengo mis conocimientos, en Latinoamérica tampoco hay ningún programa de este tipo. Clase por clase, con este tipo de metodología, con este fundamento teórico-metodológico, no existe. Donde primero se aplicó en el mundo, y no exactamente con esta metodología, fue en Israel. Después en algunos países de Europa, y después pasó a Cuba. Pero con diferentes metodologías y con diferentes, con diferentes, pudiéramos decir, formas. Porque las necesidades eran diferentes. Aquí la necesidad era estimular el aprendizaje, estimular también lo que es la motivación. Entonces, ahí es todo está el programa. Claramente, esta visión de desarrollo de nuestro alcalde, porque él es el impulsor, tiene que ver con una mirada de largo plazo. ¿Qué persigue, cuál es la filosofía última que persigue este programa como tal? Bueno, como filosofía última persigue, por supuesto, el rendimiento académico de los estudiantes. También que este modelo se pueda replicar a todas las comunas de lo que es de Chile. Y si es necesario a toda Latinoamérica, porque realmente tiene mucha efectividad, es efectivo, eficiente y eficaz. Esa es la perspectiva, fundamentalmente, que tiene este programa como tal de educativo. Y particularmente habla del concepto que ha impulsado nuestro alcalde en términos de calidad de la educación para todos. Por supuesto, la calidad para todos, porque lo mismo estamos hablando de un estudiante de... Por ejemplo, que sea que tenga las características de ser un estudiante vulnerable, a un otro estudiante que no tenga estas características, porque en definitiva, el conocimiento es para todos. Es para todos y para todas. Y sobre todo con este tema también, como ley del tema de la inclusión, que la finalidad de ello es la calidad de la educación para todas y todos. Muchísimas gracias, Gladys. Ha sido una conversación bastante pedagógica y te agradecemos muchísimo el esfuerzo que han implementado tú y tu equipo por desarrollar este gran proyecto que se denomina las teleclases. Ese es el fin. El principio y el fin son nuestros estudiantes. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.